¿Qué descontextualización, no? ¿No es zarpada toda la gente que mete mano en la vida privada y que opina desde conceptualizaciones que perfectamente si utilizan el marco de prejuicio aplicado a las partes que lo utilizan para juzgar a los demás, no quedaría ni uno de ellos? Es increíble, increíble.